En el mercho, escuchando Fercho Ven que te llevo amor, cortate en mol En el mercho, escuchando Fercho Ven que te llevo amor, decime amor En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás de ella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca la freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta estar detrás de tu boca Me girará cuando el DJ pongo el tarara tarara Está tan buena que nadie se anima a descararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechózalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Gracias por ver el video.